Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Gracias por ver el video